el 20 de enero cuando Joe Biden tome ya el juramento y también por otro lado tenemos a las redes sociales, que no voy a mencionar mucho ahí porque no quiero que nos vayan a cortar, pero cómo se ha visto esto de que han limitado y muchos países, inclusive México está en contra de todo esto y hay un país por allá, por África, que dejó ya que las redes sociales no entraran por allá. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Pero en esto que están diciendo, dice aquí, es la segunda acusación que enfrenta el mandatario. La Cámara de Representantes aprobó el juicio político contra el presidente Donald Trump bajo la acusación de incitación a la insurrección. Imagínense, la decisión se tomó con 232 votos a favor y 197 en contra. Eso es lo que estaba viendo también ayer, estaba muy de cerca siguiendo todo eso. A pesar del apoyo que tiene el presidente Trump, tiene la responsabilidad sobre la violencia en el Capitolio y debió condenar los hechos a desgraciadamente él salió y dijo que lo que había dicho estaba bien, nunca condenó nada de lo que pasó. Dice aquí también que entre los republicanos hubo división, lo que incluso llevó al representante Jim Jordan de Ohio, fiel al aliado de Trump, pedir la destitución de Liz Cheney de Wyoming como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, ya que apoyó el proceso en contra del presidente. La verdad las cosas están muy rudas ahorita en el gobierno, lo quieren sacar, muchos ya están diciendo que no. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué nos estás mirando? ¿Tú qué nos estás viendo? ¿Tú qué me estás poniendo saludos? Quiero que me des tu comentario. Por favor, comparte la página, comparte este video para que llegue a más gente. Les traemos noticias muy importantes también de la reforma migratoria. Ahorita vamos a entrar de lleno en eso. Pero ¿tú qué piensas de todo eso que está pasando? Ahora amplían el número también de soldados ahí en Washington. Ya van 20 mil y algo. No sé si han visto las fotos que están hasta tirados en el suelo dormidos, Ricardo. Sí, yo pienso como como esperando una orden o esperando que se llegue el el día de de que va a ser la 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 este donde comienza Biden para el presidente aquí en Estados Unidos. Pero mira, Tony, en tal en ante la negación del vicepresidente de poder a como te dijera este actuar con la en la en la enmienda la enmienda de la enmienda 25 para destituir al presidente en ante la negación de él, pues entonces optaron por por hacerle un juicio político. Pero como ya hay muy poquitos días y todo eso, Tony, yo pienso que más que nada es porque quieren que en el futuro tal vez el presidente Trump, que es ahorita todavía no tenga acceso a poderse pospular otra vez o cualquier o cualquier este cargo público. Yo pienso que es más que nada por eso también, porque ellos en la cámara lo están considerando como como un peligro, supuestamente por lo que pasó fue algo terrorista. Entonces yo pienso que más que nada va por ese lado, Tony. Irma Mesa me dice Irma, ¿cómo estás, Irmita? No es justo lo que está pasando. Las personas antes de actuar tienen que ser razonables porque afecta en todo en general inocentes pagarían sin razón. Mucha, mucha razón. José Llamas, ¿cómo estás, canijo? Amelia Álvarez. Amelia, ¿cómo estás? Dice, pienso que el error más grande fue haber llamado a las personas a hacer lo que ya sabemos. Hay muchas personas tan enfermas de odio y pues hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y qué buen comentario, Amelia. Hay que darle like de inmediato para que mucha gente lo vea, ¿verdad? Te invito a que compartas esta información porque sí, son días nublosos, muy duros, muy negros que vienen en camino, ¿no? Incluso hasta en las noticias hoy salió que los representantes están buscando ya chalecos contra balas y todo eso porque los están amenazando hasta de ir a sus propias casas. No es para tanto, ¿verdad? Yo pienso que estas personas ya lo están llevando a lo peor. Aquí debería de ser algo justo en cortes, acusaciones legales, pero no llegar a querer hacer un daño físico por algo así, ¿no? Pero en fin, vamos a ver dónde termina todo eso.